Pero te tengo una primicia, mi estimado. A nuestro público, por favor, pongan mucha atención, pongan mucha atención, siéntanse tranquilos ya los habitantes de Empalme, Guaymas, y todas las zonas. Ya van los refuerzos, señores. Tenemos una fotografía en exclusiva de los refuerzos que este ya van llegando a Empalme. Vamos a verlo. Ahí está. Para quienes no se escuchan a través de la radio, estamos viendo en pantalla un pickup lleno de mesas, son una, dos, tres, cuatro, son ocho mesas, porque ya ven que aquí todo lo arreglamos con mesas, mesas de seguridad le llaman, pero son mesas. Ahí van ya los refuerzos, este, olvídense de los refuerzos que iban a llegar del ejército, mesas. Las mesas. Para poner una mesa en cada esquina. Le pedía para tirarse debajo de la mesa, yo creo, ¿no? No. No, no, no funciona. No, no pasa nada. No, sí, cómo no. Acaba de decir el gobernador en su, en su más reciente conferencia de prensa, que no te tienes que preocupar por los balazos si no le están disparando a alguien. Así es. Entonces, ¿cuál bronca? O sea. Sí, o sea, ¿sí viste la escena, güey? Yo creo que el gobernador piensa que las balas se pierden en el espacio. O sea, que cuando tiras hacia el cielo, se van, se van, se van, y pegan en el sol o algo así, que nunca caen. Luego se aventó otra que, que dice uno, es neta, güey, o sea, neta, buena onda, ¿no? Eh, dice que las quemadas de carros y todo eso cuando llegan, te bajan del carro, y esto y lo otro, que no afecta a la seguridad. No, es propaganda. Es propaganda, dice que es para cuestión de mediática. Propaganda de esta actitud. Y me imagino yo el pobre dueño del carro, o sea, imagínate el terror que lleguen, te bajan de tu carro, y luego te lo quemen en tu jeta, y llega el joven y diga, no, eso no es problema de seguridad pública. No pasa nada. No pasa nada. Eh, me lo vas a pegar tú. Ok. No, eh, estuve, fíjate que mis respetos para el gobernador. Es muy buen orador. O sea, es, es ágil, no es tan, eh, pasmado como López Obrador para hablar, es, eh, es ágil, pero qué bárbaro para hablar, este, barrabasadas. O sea, qué bonito lo dices. Una tras otra, qué bárbaro, o sea, estaba nomás y oía así como en el Sonic, clink, 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 porque cada una que iba diciendo, oye, qué onda con este cuate. Fíjate que yo lo noté, en esta conferencia de prensa, particularmente este miércoles, yo lo noté, este, tenso, más tenso de lo normal. Distraído, disperso. Más turbadón, así. Disperso, lo noté así como que andaba enojado. Eh. Eh. Pues contento no debe de andar, eh. No. Eh. No sé cuál. A nivel nacional es abrazos, no balazos, ¿no? Aquí a nivel, este, local, a nivel estado, es mesazos y ya. Se supone que sí, bueno, es mesazos, pero yo recuerdo que dijimos eso hace a principios del año. No puede ser que sean abrazos, no balazos, en Sonora, si, este, pues estás, tu parte primordial de tu estrategia de seguridad, es contratar mil policías más por año. Capacitar y contratar mil policías, que se lograron creo que ochocientos en este primer año. Sean si son especialistas en psicología y van a hablar con ellos. Lo, lo, lo que sí a mí me sigue dando como taladro en la cabeza es esa onda de que todos están bien. No son nada, no se preocupen, son, es propaganda, nomás son balazos al aire, no se preocupen, no se preocupen, nadie salió herido ayer, a nadie le pegó un balazo en la escuela, pero el daño psicológico, el susto. Eso, acabas de dar, fíjate que acabas, me quitaste lo que iba yo a decir, ¿no? El daño psicológico. O sea. ¿Tienes el video del pelón ahí, señor? ¿Todo daño psicológico? Lo que acabas de mencionar. O sea, este señor, el gobernador, como que no tiene idea de lo que es estar, este, entre medio de una balacera, es algo nada agradable, señor gobernador, no se siente nada bonito que te pongan una metralleta en la cabeza, no se siente nada bonito que estén corriendo por el techo de tu casa echándose balazos, no se siente nada bonito salir, por ejemplo, en mi caso, a cerrar la parte, la puerta del patio frontal, y que voltee un militar y te ponga la metralleta en la cabeza, y tú, vengo a cerrar, oiga, para que no se sigan metiendo, porque digo, o sea, está medio incómodo que esté embalaseando mi casa. Es, es muy, es realmente traumatizante, hay un daño psicológico el cual el gobernador parece que no quiere ver, parece que se quiere voltear para otro lado, no sé cuál será su, su real postura de decir, ¿sabes qué? No pasa nada si incendian carros, si cierran calles, si lanzan balazos al aire, si están toda la noche tracateando, si pasa, señor gobernador, sobre todo los infantes, los niños, este, son los que más sufren, los que empiezan, los que se van a desarrollar, temerosos, por experiencia propia, este, lo digo, tardamos más o menos tres años, en que, en que mis hijos se les pasara el susto, se les deshiciera la, el nudo en la tripa, entonces, neta, señor gobernador, antes de emitir ese tipo de opiniones, hay, hay un dicho muy, muy, muy repetido, más, muy trillado, que dice que antes de, de hablar, hay que conectar el cerebro con la lengua, ¿no? Sería un consejito, nomás, porque hay personas que se pueden sentir ofendidas de que usted diga que no pasa nada, cuando en realidad sí está pasando. Vamos a ver lo que publicó Víctor Ramos TV, a propósito de estos últimos acontecimientos, hace un momento, vamos a verlo, y ahorita lo platicamos, lo comentamos al regresar. Mientras en Sonora las balaceras son cosa de todos los días, y también todos los días tenemos muertos en el estado, donde la ciudadanía vive aterrada, donde no sabes a qué hora y en qué lugar se va a desatar una balacera, ya sea afuera de una escuela, en la carretera, en una plaza pública, en medio de la ciudad, afuera de la iglesia, bueno, en Sonora, donde reina la inseguridad, y el gobierno demuestra cada día más que no puede con el paquete, a un maestro se le ocurrió que era buena idea prevenir, dijo, bueno, por si las moscas, voy a hacer un simulacro para hacer que los niños sepan qué van a hacer en caso de una balacera, y así fue, realizó su simulacro para enseñarle a los niños qué debían hacer en caso de un ataque armado, y qué creen, la Secretaría de Educación y Cultura, en un desplegado de pendejes sin igual, se enojó, inmediatamente lanzaron un comunicado condenando al actuar del maestro, y fíjense bien, fíjense muy bien lo que dijeron, el video del supuesto simulacro generado el pasado lunes, alimentó la confusión y expuso a nuestros niños y niñas, tampoco contribuyó a generar la percepción de normalidad que nuestros planteles requieren para garantizar educación de calidad normalidad, es neta, en qué pinche mundo viven, o sea, de dónde sacan que los honorenses vivimos dentro de la normalidad, si todos los pinches días hay balaceras, fíjense nomás hasta dónde llega la pendejes humana, o sea, que el cristiano que está haciendo algo, lo quieren castigar, porque dijeron, oígame no, así los niños van a pensar que estamos inseguros, señores de la SEC, estamos inseguros, y en lugar de ladrarle al maestro que trata de hacer algo por sus alumnos, porque mejor no van y le ladran al gobernador o al presidente de la república que son los verdaderos responsables de la seguridad de los honorenses, en lugar de ir a ladrarle a un maestro, digo, porque ya hubo otra balacera en una escuela, ¿neta? ¿Quieren que los niños se sientan seguros, que anden por todos lados como si nada pasara? Digo, ¿qué esperan? ¿Una desgracia? ¿Que muera un niño? ¿Por su incompetencia? Pero dejen que se entere el gobernador Lulazo, van a ver lo que va a pasar, cuando se entere el gobernador se les va a armar. Tuvimos también la iniciativa de un maestro que buscó capacitar a los niños de su escuela en prácticas de defensa ante la eventual agresión de alguna organización criminal, muy lejos de la necesidad de una práctica de esa naturaleza. ¿Qué? ¿Muy lejos? O sea, ¿cómo que no se necesita gobernador? Hay balaceras por todos lados, ¿cómo puede ser que usted diga que no es útil un simulacro así en una escuela? ¿Cómo es posible que diga que no hay que tener un protocolo de compensamiento? ¿Cómo? Ah, ¿sí hay protocolos? Bueno, ¿y cómo son? La Secretaría de Educación Pública y Protección Civil tienen protocolos, el más reciente de ellos es de hace 20 años. El más reciente de ellos es de hace 20 años. Neta, o sea, 20 años. Ok, algo viejito, ¿no? Se le hace gobernador. Digo, ya sé que son huevones, pero 20 años para hacer un protocolo de seguridad para los niños. No mames. Ok, bueno. Y de perdido, ¿lo conocen los maestros, directores y demás? Debo reconocer aquí que necesitamos mejorar la comunicación de la Secretaría de Educación con los directores de las escuelas. Ok, bueno. Los directores es bueno, gobernador, sí. Pero esos protocolos los debe conocer todo, todo el personal de las escuelas, todos los que allí trabajan. A ver, gobernador, ¿a quién más le van a dar a conocer esos protocolos, eh? Y, y tenemos que difundirlos más, particularmente entre los padres de familia. Me lleva la chingada. Y a nosotros, ¿por qué? O sea, ¿acaso nosotros, los padres de familia, vamos a estar cuidando las escuelas? O sea, esos protocolos los deben de saber los trabajadores de las escuelas, los que están cuidando a los miles de niños que están estudiando. Mira, gobernador, se lo voy a explicar despacito. O sea, muy despacito. Bien despacito. No necesitamos tener sensación de seguridad. Necesitamos seguridad real. Y los protocolos, si bien es prudente no los haga saber a los padres de familia, a los que les tiene que informar es a los trabajadores de la educación. Así no andan haciendo sus simulacros a como Dios les dé entender porque ustedes no les explican nada. Porque platicándolos a los padres es para darnos sensación de seguridad. Aplicarlos y entrenarlos con los trabajadores de la educación es prevenir. O sea, lo que intentó el maestro que usted está criticando y sus directivos de la SEC quieren castigar. Señor gobernador, si no hacen ustedes los simulacros, si no se ponen a trabajar en la seguridad de miles de pequeños en el estado, de perdiz tengan tantita madre, pero sí, tantita chiquita. Y no quieran tapar el sol con un dedo, mucho menos castigar a quien sí está trabajando. En síntesis, dejen al maestro en paz y pónganse a trabajar. Ocho de la mañana con veinte minutos. ¿Qué mamón? ¿Por qué le hablas así al gobernador? Es consejo. No te pidió ningún consejo el gobernador. No, pero se lo tengo que dar, oye, si estoy viendo cómo actúa. O sea, ya cuando ves que alguien hace eso, dices tú, no, o sea, es que mejor te voy a ir. Oye, dice, tengo que admitir que se debe mejorar la comunicación de la Secretaría de Educación con los directores. No. Debe de cambiar al Secretario de Educación con todo respeto. La neta es una de las grandes decepciones de este gobierno del Secretario de Educación, Aarón Grajera, es un fantasma. Pero fíjate que viene desde arriba, porque si te acuerdas tenían a Delfina en, en, ahí después pasaron a la, a la nueva, que le preguntaron que si cómo iban a aprender matemáticas los niños y dijo, no sé, no sé. No sé. No tengo idea. Entonces, es que la educación no es el fuerte de la 4P. O sea, digo, siendo sincero. Ah, ok. Es la seguridad. ¿Eh? O la salud. ¿Qué es? Oye, ni seguridad, ni salud, ni educación. Este. Tú vienes a agreglarla. Ah, pero qué tal andas regalando dinero. Vienes a agreglar a nuestro movimiento y eso está cabrón. Es que perdí mis beneficios. Tú eres conservador. Es que, sí. Eres conservador. Sí. Eres conservador. Oye, por cierto, este, eh, le ganaron a tu alcaldica. No. Te tengo una mala noticia. Ah, oye. Sí. Le ganó. ¿Hay más inútil que un florero? Hoy lo dimos a conocer la encuesta nacional de seguridad pública que realiza el Inegi. Resulta que mide también por ahí. Estaba bajito. Nadie lo había visto, nadie lo había notado, pero como somos un poquito intrigosos, ahí está, mira. Es la mide la percepción de la población sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver los principales problemas. Se le preguntan a la gente, oye, güey, tu alcalde, ¿qué pedo? Es bueno, o sea, sí, sí va a sacar la samba. Bueno, Cajeme, Javier Lamarquecano, el siete punto dos en escala de cien, quiere decir que menos de una persona, menos de una persona de cada diez, consideran que su alcalde puede sacar los problemas adelante. Menos de una persona de cada diez. Ni ungido. Nada. Juan Jim andan el veintiocho punto ocho. Ah, cabrón. Veintiocho veintiocho de cada cien nogalenses piensan que Juan Jim es bueno. No, al contrario. Al contrario. Veintiocho de cada cien piensan, bueno, sí, 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 perdón, piensan que puede, que está capacitado para resolver los problemas. Veintiocho de cada cien piensan que está capacitado para resolver los problemas, ¿Eh? Tanto güey, Nogales no se puede ir uno un ratito porque es en su desmadre. Nogales, ¿Qué pasó? O sea, veintiocho de cien consideran que Juan Jim es bueno. De hecho, anda en la media nacional, ¿Eh? Porque la media nacional es veintinueve, más o menos. O sea, no anda. Oye, qué jodidos andamos alcaldes, ¿Eh? Hermosillo, fíjate que yo considero que el Toño ha hecho muy buen trabajo, anda en veintinueve, casi treinta, también. Ay, no, mami. Me ponen casi empatado. Con el Toño. Ah, sí. Nada, pues está hecha con las patas, oye, pues qué. No, pues es el Inegi, güey, el Inegi es bueno, eso lo pasas bien. Pero no puede ser, o sea, la mera verdad. No puede ser. La diferencia entre Juan Jim y y y y el Toño es abismal, ¿Eh? Sí, pero. O sea, no estoy diciendo que sea muy bueno el Toño, porque tampoco es la gran cosa, o sea, nomás está sacando bien el jale. La gente. Pero. Pero la gente de Nogales, yo creo que más bien es que les vale madre, ¿No? No, ¿Sabes qué? Yo creo que los han agarrado atarantados de tanto bache. Ah, bueno, pues no andamos haciendo malos que esos, ¿Eh? Pero pues de perdiz aquí, el Toño está tapando los baches, este, todos los días sube, oye, estamos bachando en tal lugar. Dentro de una semana vas a ver que están bachando donde mismo, porque como bachan a lo pendejo, pues se vuelven a hacer los baches. Pero. Sí. Sí. Echan arenita, pero, o sea, le hace la lucha. Allá en Nogales, la mera verdad, me cuesta mucho trabajo, al menos, bueno, la temperatura como yo la tomo con la gente que que se comunica conmigo, que me pasa tips, que me, que se quejan. Este. No hemos tenido Nogales simplemente aquí ya van, mira, por mucho que el evento del globo fue una mamada, fue algo. Fue mucho inocente, güey. Eh. Es que fíjate. Sí, sí, sí. Estamos tan urgidos de de ver cosas diferentes en Hermosillo, que el evento de los globos donde no voló ni un globo fue un exitazo. Sí. Sí. O sea, no, tenía los globos, los globos anclados, y los güeyes de de tan bajito que levantaron los globos, le daban zapas a los que iban perdón. Es la verdad, es la verdad. Y la gente quedó encantada, maestro. Es más, yo creo que hasta más, porque no estamos acostumbrados. Y había gente que a lo mejor le iba a dar miedito subirse. Fíjate que una vez, a mí me tocó ir eh al festival más grande del mundo y el más antiguo del mundo de globos. Ajá. Es en en Alburquerque, Nuevo México. Y te voy a hacer una apuesta antes de que sigas hablando. Te apuesto que los vuelos fueron de día. Espérame. No, espérame. Resulta que por primera vez en su historia de ese festival que tiene sin cuarenta años, no sé cuánto, ese día no pudieron volar los pinches globos. Estás al lado pelón. Y me diste a salar a Toño. Me ha suspendido en la historia ese festival de Nuevo México. Es el más famoso, uno de los más famosos del mundo, güey. Vuelan trescientos pinches globos. Es una cosa espectacular, chico. Y llegas. O sea, tú valió más del todo. No, subieron, no. Ahí tengo unas fotos con el pinche globos, la canastía ahí, tirábola ahí, paraba, agarraba la pinche y canastía. Te va valiendo más que. Sí, güey. Es un friazo de la chingada. Fíjate que cuando recién anunciaron que el que iban a ser el festival del globo aquí, yo andaba bien emocionado, ¿no? Dije, uh, uh, me voy a subir en globo. Cuando publicaron los plazos, dije, uh, uh, me voy a ir a ver globos. Oye, en, 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 en este, fíjate que hay una, allá en, en las pirámides de San Martín, Teotihuacán, hay unos globos que te suben, ¿te acuerdan? ¿Cinco mil pesos por una hora de vuelo? Sí, investigando, después me di cuenta que el piojoso era yo, que el costo del vuelo. Es normal. Por pareja, ocho mil pesos es, es lo normal, ¿no? Entonces dije, bueno, yo no soy fifí, no me voy a poder subir al globo, pero perdí suelos. Este, pero luego cuando dijeron que iban a volar de noche, dije, oye, pues, ¿qué pinche chiste tiene levantarte en un globo e ir viendo oscuro todo para abajo? No, pues vemos las luces, güey, o sea. Sí. Vienes, cariño. Chingado, pues mejor de día, que te pasen por ahí, por el cerro, de la campana, este. No, mira, y ¿sabes qué? Luego por la, por la presa. Lo, lo interesante es que, de acuerdo a que le informó, a lo que informó el ayuntamiento, pues, foto sustentable, ¿no? O sea. Sí, sí. Se pagó solo, no, no, no con gasto. Ya ahorita está bien. No, es que nos desviamos. Te decía, por mamón que haya estado el rollo de los globos, la lucha se hizo. O sea, la intención fue buena, trató el, este, el Toño de traer algo bueno para los hermosillenses. Trajo a, a Cristian Nodal, este, hemos tenido varios eventos buenos, y allá en Nogales, el alcalde, no ha hecho ni madres. O sea. La feria aquella que había antes en Nogales, la feria de las flores, o algo así. La feria del hueso, este, y la fiesta de las flores, este, que es lo que conocibamos con las perradas, ¿no? Este. Sí, que ponían ahí unos. Sí, se ponía toda madres. Pero ya no, o sea, es que este alcalde es bien cacique. O sea, bien codo, o sea, es cuatro T de corazón, ¿no? Por eso es cuatro T como dice el gobernador. Sí, 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 o sea, ese sí, de veras que, que no, no compra plátanos para no tirar la cáscara, ¿no? Cuando se trata de invertir en el pueblo, obviamente, porque cuando se trata de comer bien, pues él, él sí se alimenta. Uy, en la roca. En la roca. En la roca. No pasa. Hace comidón en la roca. Sí. Entonces, por eso te digo que se me hace muy raro que la gente de Nogales considere que el alcalde de Nogales está en los talones, digamos, del Toño. Pues así es, salió la encuesta, y muy lejos de de Cajeme, ¿eh? O sea, literalmente, el alcalde Javier Lamarque es el alcalde más inútil del país. Y te decía, ni porque está en un ungido, ¿eh? Porque llegó López Obrador, y le alzó la mano y dijo, viva Javier Lamarque. La gente, todo lo que decía, decía López Obrador, vivan los piojos, vivan, viva esto, vivan, viva aquello, viva, viva Javier Lamarque. Y se quedan dos callos. Nomás los empleados del municipio gritando, viva. Es, ¿por qué? No sé, no sé, Cajeme, de verdad, yo tengo muchos años estudiando lo que pasa en Cajeme. Ah, o sea, que no es el primer alcalde de ese calibre que hagan. No, hombre, Sergio Pablo Mariscal, madre santa, güey. También. Mira, para empezar, no solamente no apelan un chagón al gas, sino que además dicen muchas pendejadas. Oye, hablando de dicen muchas pendejadas, volvamos con el gobernador. Espérame, déjame terminar nomás con el Javier Lamarque, porque está maravilloso. Ah, ¿qué dijo? En la encuesta nacional de seguridad pública, que se hace cada una periodicidad más o menos corta en septiembre, Cajeme pasó del lugar dos, con la percepción, mayor percepción de seguridad, al lugar cinco. Entonces dice el alcalde, vamos bien, güey. O sea, antes éramos el dos, ahora somos el cinco. Pero si te metes a ver los numeritos reales, cuando éramos el, cuando eran el dos en Cajeme, era un ochenta y siete por ciento. Ahora que son el cinco, son el noventa. ¿Qué pasó? Que otros se pusieron peores. Pero no quiere decir que mejoraron. Sí, es, es que ese es un punto en que 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 manejan los políticos muy chilo. Suceden cosas en otro lado que de rebote este ocasionan algo aquí. A mí me encanta, a mí me encanta la creatividad que tienen también con las estadísticas de seguridad en todo el país, ¿eh? No nada más aquí. Sí, no, no. Es que es que hay muchas combinaciones que tú puedes hacer, pues, ¿no? Puedes decir, oye, bueno, es que bajamos los índices de seguridad. Ok, bajamos con respecto, a ver, ¿cómo nos da? Si si medimos septiembre contra septiembre del año pasado, no, pues, sí bajamos. Pero si medimos septiembre contra agosto, no, pues, ahí sí subimos, güey. Y si medimos septiembre de este año con el primer septiembre, el segundo septiembre de la administración pasa, vamos, pues, ahí sí estamos mejor. Ahí estamos mejor en todo. O sea, si tú le buscas a las estadísticas, vas a encontrar una que te va a favorecer. Fíjate que yo me hago cuenta de eso porque cuando te pones, o sea, largan una declaración, bueno, más bien dicho, rebuznan una declaración, y tú dices, ah, cabrón. ¿A poco sí? Entonces te pones tú a investigar y dices tú, oye, no seas payaso, esto no es cierto. Cuando le dices, oye, fíjate que eso no es cierto. No, es que estamos haciendo la comparativa con esto y con esto. Ah, aquí colegio. Oye, pues, ¿por qué no anuncias contra qué te estás comparando? No, es que te vas a comparar contra lo que te favorezca, pues. ¿Por qué creen que la gente es pendeja? Creen que una declaración, oye, no, estamos mejorando, y lo dicen todos los días, y creen que con eso la gente va a decir, güey. Se van con el publicista de Hitler. Ya dijeron, ya dijeron que estamos mejorando, o sea, esos piches balazos de la, una barra que tiraron al aire afuera del cerezo de, 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 de Guaymas, que se ve así bien impresionante los fogonazos. Lo mismo pasó en Caborca hace dos, tres días, ya en Caborca ni lo reportan, nuestro, ni lo reportan. ¿Sabes algo que me dijo Luis Castillo de la Huerta, un amigo periodista de, 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 no, de Caborca, que este, pues siempre, él es, es el periodista del pueblo, ¿no? Es el más famoso, entonces cuando vienen a hacer reportajes de la BBC, de la NBC, de, de CNN, siempre buscan a Luis. Y me dicen, oye, andaba gente de Obregón ayer aquí, y andaban asustados, me dice, se sentían inseguros, me dice, se sentían inseguros, no querían salir ni a los pinches tacos, porque se sentían inseguros los de Obregón en Caborca. Pero fíjate, hizo una declaración el, 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 ¿cómo se llama? El gobernador, que dice uno, bueno, y, y ¿qué está haciendo al respecto, señor gobernador? Porque declaró que les habían desactivado las cámaras. Sí. Entonces dices tú, ah, cabrón, o sea, y no te dio vergüenza reconocerlo, o sea, un no sabemos cómo, pero hubo una falla, este, algo, ¿no? Pero así con aquel, sin el menor empacho, este, nos desconectaron las cámaras, y pues ya no supimos qué pedo, ¿no? Y si no, oye, oye, no mames, o sea, neta, eh, no se siente uno seguro porque digo usted que está mejor el estado. Eh, creo yo que ya hace falta que se dejen de mesas de trabajo, que es lo que mencionabas ahorita, este, y empiecen a actuar. Mmm. A hacer. A apoyar. Ahí están las mesas, güey. Fíjate, apoyar a sus propios gobiernos, ¿eh? O sea, porque dejan solos a los alcaldes, y los alcaldes son los últimos que tienen algo que ver con ese problema, o sea, los alcaldes, a final de cuentas, nada más tienen el, el, ¿cómo se llama? El poder sobre seguridad pública municipal, que no tienen nada que hacer contra el crimen organizado. Entonces, pobres alcaldes andan batallando por la deficiencia de, del gobernador, del equipo del gobernador, del equipo de seguridad, este, dígase, la señora esta de Movimiento Ciudadano, este, Dolores, sí, este. Mi maestra de taller de televisión dos. Ah, sí, te dio clases. Bueno, iba, era la que estaba enfrente ahí, nunca fui a su clase. Ah, ¿no? Y pasé con nueve, güey. Ah, ya, va. O sea, que desde entonces no sé nada. Sí, era muy barco. No prendí ni más. Bueno, pues sí, igual, ¿eh? Sí, igual, o sea, eh, oye, pero, ¿cuántos años lleva ahí a el gobernador? Un año. Un año. Sí. Ah, entonces es probable que, porque es que yo pensé que le había puesto ahí para ponerle un cuatrote y decir que no le ha servido. Ah, pues esa es una, mira, yo siento que puso María Dolores del Río ahí pensando en en quitarle a la narrativa de seguridad, la narrativa policiaca, pero la realidad le le estrelló en la cara que no, güey, o sea, no, 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 no puedes eliminar la narrativa policiaca, nomás porque pones a una persona que no es policía y que es un modo cita y todo, no la puedes eliminar porque todos los días lo vemos, o sea, todos los días hay broncas. Mira, y hay una regla casi no escrita, güey, cada vez que tú presumes un resultado en seguridad, parece que los malandros se ponen de acuerdo y generan un hecho de alto impacto. Siempre, no sé, parece que hay una mente perversa. Pero, güey, pero un favor no les diga los malandros, son los generadores de violencia. Generadores de violencia. Tú eres un generador de violencia psicológica, violencia verbal, que es, y ahorita te escuché en tu, en tu, en tu panel, ahí en tu, en tu video, y mucha violencia verbal, ¿eh? Mucha violencia verbal e intelectual. Sí. Sí, es un generador de violencia. Estoy abusando de la pendejese. ¿Sabes qué? Ya en serio, a mí lo que me da mucha tristeza, es que no se ve la luz al final del túnel, más, no se ve, güey, o sea, dice, eras tu hijo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Estamos a merced, en cualquier momento, los generadores de violencia hacen de las suyas, y parece que detienen a uno, y llegan cuatro, fíjate que, en la serie de HBO que se llamaba Roma, se me hizo muy interesante una situación, que había un desmadre, ¿no? Había un desmadre, entonces, regresando, el ejército de una de tantas conquistas de Julio César, le habla a uno de sus menos buenos, dice, a ver, ven, necesito hablar contigo, agarras cien mil hombres, y te me largas, te vas a ir a la ciudad perdida, y hoy es el último día que eres comandante de mis ejércitos, de mañana en adelante, eres el enemigo número uno del estado, me vas y me pones a todos esos en su lugar, te diriges tú como el jefe, y tú te reportas conmigo, y yo te voy a decir por dónde voy a mandar cargamentos, que puedes asaltar, te voy a decir cuáles no se tocan, y a la ciudad no entran, no quiero sus desmadritos aquí, a uno de sus comandantes, o sea, lo agarró y lo mandó, le dijo, escoge los hombres que quieras y lánzate, y si se ve cuando llega el comandante y arma un desmadre con sus hombres y se acomoda, y dices tú, desde entonces el gobierno, o sea, a final de cuentas optaba por las negociaciones, no digo que haya una negociación, porque se le hubiera, no hubiera este desmadre, o sea, este, pero tampoco hay un control, entonces, si no hay negociación y no hay control, hay un soberano desmadre que dice uno, ¿cuándo se va a acabar? Sí, güey, ese es el tema, porque esto ni siquiera deja ventaja para nadie, ni para un lado, ni para otro. El tema es que no se ve en la luz al final del túnel, ese es el problema, no se ve en esa rendijita por donde vamos a salir de esta bronca. No, y no se ve por donde vamos a salir de la bronca en seguridad, no se ve de donde vamos a salir de la bronca en salud, no se ve en educación, las escuelas están hechas un desmadre. Las broncas de salud sí tienen remedio, cuando te mueres, ok, vamos a un corte porque me están regañando estos malos. Aquí seguimos con este pelado, este pelado. Ahora sí vengo bien peladito. Fíjate que lo que sí tiene el gobernador es muy buen tapete, eh. Sí, claro. Este, no sé si te tocó ver que le dijeron al gobernador que es muy grato saber que él tiene todo el poder del Congreso y que lo puede manejar perfectamente. Pues eso ya lo sabemos. Y también del Poder Judicial. Sí, pero se lo dijo la diputada presidente. Sí. El Congreso. Un errorcito ahí, un errorcito. Ah, se llama, se llama traición del subconsciente, qué errorcito. Oye, fíjate, yo lo dijimos antes de que tomara protesta y lo ha ido reforzando el gobernador. Alfonso Horacio es el gobernador más poderoso en la historia de Sonora. Todo. Puede hacer lo que quiera. Tiene mayoría de los alcaldes de su partido. Ajá. Tiene mayoría absoluta de sus diputados. Pueden modificar la constitución sin permiso de nadie. Los 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 cuatro diputados que había del PRI, dos a Morena y dos a Movimiento Ciudadano. Este, y el otro, uno de los del PAN, al PES, que en realidad se fue a Morena, no es que la disfrazó el equipo ahí. Sí, sí. O sea, despabiló a todo el PRI. Y si le da la gana, puede hacer que los poquitos alcaldes que le quedan al PRI, que son de pueblitos, también se vengan a Morena. No lo hace porque no le da la gana. En un consentido del presidente de la república. Entonces. Y entonces, ¿por qué no progresamos? Pues porque parece el primer año a lo que yo vi, a lo que yo. Será. A mí sí, este, yo. Porque lo que sí he visto que Alfonso Durazo es el hombre del futuro. O sea, todo a futuro, ¿no? Vamos a hacer y vamos a tener y después vamos a lograr. O sea, nada de ahorita, todo a futuro. Oye, se te está quedando, mira, dice Guadalupe Beltrán. Buenos días al pelón más mamey y sinceros saludos. Sigan así y libres de opinar. Lola del Río, renuncia ya, por favor. La bronca está que si renuncia a ella. Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. El problema no es María Olores del Río. No. Es uno de los problemas. Pero definitivamente yo creo que sí se necesita más capacidad operativa. Esto es de balazos. De balazos. No de abrazos. No de abrazos. A mí se me hace que es de negociar. Esteba, pero primero pones, o sea, ¿cómo vas a negociar con tanta desventaja, loco? De todo modo estamos en desventaja. Mira, ese fue el error que cometió Felipe Calderón. Calderón dijo, eh, me voy a ir a la guerra contra el narco. Órale, ataquen. Y voltearon los policías y le digo, ¿Con qué? O sea, pedradas, pero ataquen. No, el ejército. No pudieron. Calderón quedó demostrado durante el sexenio de Felipe Calderón quedó demostrado que en México el narco tiene más poder de fuego que el gobierno. Y en este, no, 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 no es así. Sí, no tiene más poder de fuego. Sí, no tiene. No, 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 no. Más poder de fuego que el ejército no hay nadie que tenga, ningún grupo. Que el ejército de Estados Unidos no. Nada más que no los dejan usar el poder de fuego contra los civiles. No, no, no tenemos poder de fuego. No, 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 no. No tenemos. O sea, es, está muy limitado, este, y yo platiqué con soldados. Yo no traemos balas, no tenemos gasolina, óyeme, se le cayó el avión, porque no les digo el helicóptero, porque por falta de gasolina, y lo reconoció el gobierno federal. O sea, se nos cayó un Black Hawk. Pero. Por falta de combustible. Y me dices que tenemos poder de fuego nomás. Eso, eso está muy raro. Yo no creo, sinceramente yo no creo esa versión. Un piloto que ve que, o sea, los helicópteros esos te avisan de cualquier peligro. No, 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 si es un Black Hawk, no es cualquier cosa. Te estacionas, padre. O sea, te paras, güey. Te paras, te bajas donde sea, aterrizas. ¿Cómo te vas a estrellar? ¿Porque no traes gasolina? Eso, eso. Bueno, esa es la versión del gobierno federal. No, no, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijo el el Tony Stark en la película de Iron Man que para poder negociar tienes que tener el garrote más grande, ¿no? Es lo que yo te digo, o por lo menos tener un garrote, güey. Entonces, Sonora no lo tiene, México no lo tiene, entonces. Tú no puedes llegar a negociar así, güey, así. Oiga, vamos a negociar con usted señor narcotraficante, por favor, ya no lo haga del madre. Pues si es lo que le están diciendo. O sea, pum, 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 vamos a negociar, cabrón. Ah, verdad. Ya que consigan con qué. Felipe Calderón dejó claro que no se podía, este, Enrique Peña Nieto no hizo compras. Yo te puedo asegurar que este problema que está sucediendo en México no sucede en Estados Unidos ni mentadas de madre. Así te los calman. Oye, Joseph Sánchez dice, dice, excelente Mancuerna, no callen ustedes, son la voz de quienes no podemos mentales, la madre, y que nos oigan. Bueno, Peloncito, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos como cada viernes.